Y un amigo mío cumple hoy 60 años de edad. De veras, fíjate que a veces encuentras la identificación propia en un personaje que no existe. Y este ni siquiera es de una novela o personaje histórico, es de una caricatura. Snoopy. Snoopy. Y cumple 60 años un día después de la marcha en pro de los animales. ¿Ah, sí? Sí, la marcha fue ayer y Snoopy cumple 60 años. Un perdedor, perdedor siempre frente al varón rojo. El compañero de Carlitos apareció por primera vez un 2 de octubre de 1950. Era un perrito chiquito, no era ni remotamente lo que se convierte. Es que van cambiando, ¿te acuerdas del gato Félix y los primeros dibujos qué distintos eran? Sí. Y es también uno de los que arrancan la industria de las caricaturas. Y es que nunca se baña un mismo perro en el mismo río. Siempre cambia el río y siempre cambia el perro, sobre todo en la evolución de la caricatura. Los de Trino también eran elementales y ahora son expresivos, pero ese Snoopy es adorable. ¿Y el valedor tú cambió? Se detuvo y por lo mismo no hubo evolución. En los dibujos no hubo evolución porque se detuvo la revista. ¡Snoopy! ¡Snoopy! ¡Snoopy vuelve a casa! ¡Vuelve a casa otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Snoopy! ¡Snoopy! ¡Tus amigos también! ¡Vamos, vamos! ¡Snoopy! ¡Snoopy! ¡Vuelve a casa otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Snoopy! ¡Snoopy! ¡Tú eres mi amigo más fiel! ¡Sally Brown! ¡Luci Bonfil! ¡Lino, Shrathery! ¡Hebrenme! ¡Sin olvidar! ¡Sally también! ¡Juntos todos bien! ¡Snoopy otra vez! ¡Snoopy vamos! ¡Snoopy vamos! ¡Vamos, es Loopy! ¡Snoopy vamos! ¡Vamos! Habla de Sally también, la melodía. Sally es la hermanita de Charlie Brown y la llevaron por primera vez a la escuela y lloró mucho. Y al regresar le dice, Charlie Brown, ¿verdad que no fue tan peor esto? Fue soportable. Ya verás que te acostumbras. ¿A qué voy a volver mañana? Tenía la característica de que los adultos no hablaban, es decir, salían unas rayitas. La mamá. Sí, entonces se veían las manos de un dependiente en una tienda, pero nunca se veían a los adultos. Luego este Linus tiene un hermanito más pequeño que llevaba a la mamá en una bicicleta, en la canastilla de una bicicleta, pero nunca se ve la mamá. No es solo el niño que va aterrorizado por la forma en que conduce la mamá. Linus es fanático de Beethoven y como Lucy lo quiere y él es inconquistable, le lleva una estampita de Beethoven. Entonces Schroeder. Ah, Schroeder, perdón, claro, Schroeder, le lleva una estampita de Beethoven y entran los dos a la habitación de Schroeder, tiene tapizadas de grandísimas, grandísimos carteles de Beethoven y dice, ¿dónde lo pondré? En español tenían sus nombres, salían en el Novedades, la página dominical, entonces Snoopy era Tilín y el pianista era Atilio, así varios.